Durante la época lluviosa, el avistamiento de ballenas corobadas y otros cetáceos se vuelve una actividad de vital importancia para las comunidades del Pacífico, quienes esperan a cientos de turistas deseosos de presenciar ese espectáculo natural. Por esa razón, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para declarar de manera permanente como interés público esta actividad turística. La aclaración de interés público tiene como fin destacar el valor turístico, cultural, comunitario, económico y ecológico de la temporada de ballenas corobadas y otros cetáceos para que el Estado tenga la facultad de generar actividades, eventos, políticas públicas, programas de conservación y estudios científicos, se justifica en el texto del proyecto de ley. Y es que Costa Rica es el lugar del mundo con la temporada de avistamientos más extensa del mundo. Por 10 meses, el avistamiento de ballenas corobadas es posible desde nuestra costa pacífica. Está un proyecto de ley para que la temporada de visitación de ballenas corobadas en el país sea declarada de interés público. Eso es muy importante, no solamente en términos turísticos, porque hay comunidades como Uita, como Draque y otras de todo el Pacífico Sur y el Pacífico, que se favorecen con el enorme turismo que se acerca para ver estas ballenas que son hermosas, increíbles, como lo hemos visto en los últimos días. No solamente favorece en esos términos, sino que además permite que el Estado pueda realizar investigación científica sobre la realidad y sobre la forma en que las ballenas corobadas se acercan y viven y que viven dentro de nuestro país, dentro de nuestras costas. Además, se pueden dar recursos para que exista una concientización sobre la importancia de su protección y que existan prácticas que son ecológicamente equilibradas para su acercamiento a nuestras costas y que puedan seguir reproduciéndose como lo hacen y que podamos seguir disfrutando también de su belleza por muchísimos años. Entonces, es un proyecto que sigue ese interés, un interés también por acercar la realidad de las costas a una discusión parlamentaria por su importancia, por su necesidad de que sea discutida la realidad de esos lugares y regiones de nuestro país también aquí en la Asamblea. Aunque el Parque Nacional Marino Ballena es el sitio más reconocido para ver los cetáceos, según el Instituto Constitucional de Turismo en el Pacífico Suruesse también ofrece muchos otros lugares de avistamiento como Montezuma, Playas del Coco, Sámara, Cóbano, Jacó, Quepos, Herradura, Dominicalito, Bahía del Rincón, Uvita, Puerto Jiménez, Playa Zancudo, Cabulla, Golfo de Nicoya, Malpaís y Tambor, además de Curru, Paquera, Isla Tortuga y Sierpe. Existen dos temporadas de visita de ballenas jorobadas, una se extiende desde julio a noviembre, mientras que la otra comprende la mitad de diciembre al mes de abril. Con la aclaratoria de interés público, el Estado podrá apoyar actividades, iniciativas, políticas públicas y proyectos de investigación científica en la costa pacífica para la conservación y promoción de las ballenas jorobadas y otros cetáceos en Costa Rica.